Antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si os gusta consultar los partidos de muchísimas ligas, valen un montón de ligas, os recomiendo esta aplicación que estáis viendo en pantalla y además podéis comentar los partidos en directo conmigo o con muchísima gente. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola, ¿qué tal? Soy Dan y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo sobre curiosidades sobre Alex Hunter, ya que he visto varias curiosidades y bueno, aún queda muchísimo el camino, ¿vale? Queda mucho de Jory, queda mucho modo historia, así que seguramente iremos descubriendo más curiosidades sobre Alex Hunter, así que si queréis una segunda parte, dejar ahí vuestro like y yo os prometo que haga una segunda parte, ¿vale? La primera mini curiosidad, ¿vale? Esto es una mini curiosidad que os quería traer, es la habitación de Alex Hunter, ¿vale? Veis ahí, vemos un cromo, ¿no? Ahí firmado por Hazard, luego también tenemos el balón, que el balón es de su abuelo, recordemos si estáis siguiendo en modo historia, el balón es de su abuelo también. También, hablando del abuelo, tenemos aquí su cromo, ¿vale? Mola muchísimo, ahí vemos a Jim Hunter, que es el abuelo de Alex Hunter, mola muchísimo ahí su cromo. Y bien, empezamos con las curiosidades, ¿qué ocurre si fallamos el penalti cuando somos un niño? Bien, pues si fallamos el penalti os lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo que ocurre. Por favor, vamos a dejar aquí. ¡Aleille, vamos a reg料! ¡Vamos a regalos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es algo extraño, la verdad es algo extraño que aparezca ahí Neymar Otra curiosidad, ¿qué pasa si quedas último en las pruebas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le das a simular, se simula el partido y ya le vas a la rueda de prensa Eso no cambia la verdad Y ahora os voy a dejar con la rueda de prensa que la verdad es que no cambia mucho lo que es la historia Pero bueno, por si queréis verla yo os la dejo Un día emocional para ti todo el mundo, Alex Un comento sobre compartir tu debut con tu amigo y compañero, Gareth Walker Y bien, la última curiosidad que vamos a ver hoy es Alex Hunter en Ultimate Team Pues sinceramente ya sabéis que Alex Hunter en el modo te dan recompensas de Ultimate Team Y yo sinceramente yo creo que sí, vamos a tener a Alex Hunter en Ultimate Team Se han filtrado algunas fotos, no se sabe si son fake o no, hay mucha gente que dice que son fake Pero yo sinceramente tras esta imagen que estáis viendo, yo creo que tendremos a Alex Hunter O sea, una vez completemos de Journey el camino, tendremos a Alex Hunter como recompensa Y lo tendremos en Ultimate Team ¿Qué me gustaría? Por ejemplo, si yo a Alex Hunter lo estoy haciendo Skiller Que tenga 5 de skills y demás, pues luego cuando complete el camino yo quiero que me den a Alex Hunter Pero con las habilidades que yo le he dado en el juego Eso sería la hostia, así que todo el mundo tendría a Alex Hunter Pero cada persona, cada jugador tendría un Alex Hunter en plan diferente Yo por ejemplo lo quiero tener Skiller, pues tendría a Alex Hunter Skiller Eso sería increíble, así que ya lo veremos Queda muchísimo modo historia, muchísimas cosas que descubrir y demás Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si ha sido así Si queréis una segunda parte de curiosidad sobre Alex Hunter He dicho todo esto, yo me despido, me voy Adiós Es Dani FIFA para mí, para ti, para el que se hace un skin De lo más difícil, como Cici Regateando hasta primera o hasta ser pichichi Porque tengo más dinamita que el Manchester City Aunque viva en Jaén, aquí decimos hermoso Trambólico en el área, soy un chico peligroso Que no falla, que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani, estaré a vuestro servicio Y ahora es cuando le das al like y te suscribes Es el Plaf con Dani FIFA Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!